Para Gonzalo Ortiz su estado no es ningún impedimento y su fuerza es la mayor fortaleza para aclamar en su bicicleta alrededor de todo el territorio nacional por la paz de Colombia. Según él un sueño que tenía por cumplir y que desde hace cinco días lo viene haciendo realidad. Yo salí el día 22 de agosto de la ciudad de Bogotá, hasta hoy ya vengo llegando de acá a la ciudad de Barranca Bermeja. Voy destino a Barranquilla, bajando por acá hasta Barranquilla, subo por Cincelejo, Montería, el Urabá antioqueño, Medellín, Cali y nuevamente para terminar en Bogotá la travesía. A su paso por Barranca Bermeja donde recorrió las principales vías acompañado de la Policía Nacional envió un mensaje para que juntos combatamos los conflictos que conllevan a la guerra en nuestro país. Sí, yo le pido de corazón a las personas que me pueden ver que tomen esto como un ejemplo porque pues ya a los años que yo tengo y yo ya he hecho varias cosas por mi país yo no hago nada a título personal o sea con dolor propio, yo lo hago con dolor ajeno, lo que llamo yo con dolor de patria. Su travesía la empezó el pasado 22 de agosto en la capital de la república, llegó al puerto petrolero y ahora va con destino a las ciudades de Barranquilla, Cincelejo, Montería, Cali, Medellín y retornará nuevamente a Bogotá para dar por finalizada su tercera travesía. El objetivo de esta travesía es por la paz de nuestro país, pues decirle a los grupos alzados en armas que nosotros queremos la paz, yo partí de Bogotá con un sueño, es ver a mi país en paz y este es el sueño de todos los colombianos que le regalemos esto a nuestro país. Quizá muchos lo recuerden, pues este hombre en dos ocasiones ha emprendido travesías, la primera lo hizo como embajador de paz en Caracas, Venezuela y la segunda por el río Magdalena donde por agua se involucró a la reconocida campaña de Colombia Humanitaria con el fin de recoger por la Cuenca Ayudas para los damnificados por el invierno hace aproximadamente un año.